He visto a soldados recuperar sus caídos, pero no como estos hombres. Los Ghosts trataban a Ajax con una cierta reverencia, justo al contrario de cómo debió de morir. Si lo mató ese tal Rork, se tomó su tiempo. Y ahora estaba dando caza a los Ghosts. La Federación nos atacaba y nosotros íbamos a meternos de lleno en el caos. Nuestro padre estaba en algún lugar, en mitad de esa batalla. Había que encontrarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mando al fuego! ¡Son de los muestros! ¡Bajen las armas! ¡Es Viking! ¿De qué podemos ayudar? El mando necesita más hombres en el frente. Bien, nos vemos en el centro de mando. Le dejaré nuestro perro. El resto se vendrá conmigo. ¡En marcha! ¡Sí! ¡Mando aquí, Viking! ¿Sigue aún por ahí? Afirmativo, Viking, pero perdemos terreno. Necesitamos que ayuden a reforzar la línea de playa. Estamos en camino. ¿Se sabe a todo el puesto de mando del Capitán Walker? Negativo. Teníamos unos equipos defendiendo esa posición, pero perdimos contacto por radio. Seguro que ha logrado salir. ¡Vámonos! ¡En marcha! ¡Vámonos! ¡Ajumbo! ¡En marcha! ¡Debe! ¡Derecha! ¡Debe! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Se está retiando! ¡O enemigo! ¡Marcan nuestra posición! ¡A suelo, artillería enemiga! ¡Agárrese! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rifle! ¡Hawk! ¡Vamos a guardar! Tienes vehículos orientados en el cielo, en la autorización. ¡Vamos a guardar! ¡Está bien, adelante! ¡Rascos en la trinquera que ha cubierto! Los equipos de defensa del control de drones informan de numerosas bajas y necesitan ayuda. ¡Bien recibido! ¡Póngame con ellos! ¡Estamos rodeados por todos fuertes! ¡Cuando llegan! ¡Avanzamos por las trincheras! ¡Aguanten! ¡Llegaremos! ¡A todas las defensas! ¡Hay aliados avanzando por las trincheras hacia el control de drones! ¡Cuidado a disparar! ¡Calla esa torre! ¡Perderemos todos los drones a 10 y luego la playa! ¡Así que rápido! ¡A barriers! ¡Así que pronto irá vaya! ¡Hombre a disparcer! ¡Denise! ¡Unaza thểra! ¡1! ¡Y ap indemn! ¡Denise! ¡Gracias! ¡Denise! ¡Incezuse! ¡Mando! ¡Un aerodeslizador enemigo se aproxima a nuestra posición! ¡Que nuestras fuerzas concentren el fuego en él! Recibido, ya estaré formados. ¡Sale un tanque enemigo del aerodeslizador! ¡No podrán con ese tanque! ¡Usa los drones a 10 para destruir ese tanque! ¡Hoco no ha entrado! Tres vehículos orientados del T.O.S. El auto dispuesto para amenazos. ¡Estamos rodeados de todas partes! ¡¿Cuándo llegan?! ¡Y acá aquí estamos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Los drones a 10 tienen una concentración de fuerzas enemigas en su puerta. ¡Necesitamos apoyo aéreo en su posición! ¡Es la única forma de pasar! ¡Suscríbete! 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 ¡La casa de papá está en la siguiente calle! ¡Rueba a Riley! ¡Riley, vamos, chico! ¡Contacto! ¡Al final de la calle! ¡Suscríbete! ¡Renicidados por detrás! ¡Tenemos que entrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Pure esas escaleras! ¡Comprobemos si papá logró salir! ¡Bueno, a ver si puede moverse con esto encima! ¡Venga, vamos! ¡Cuidado! ¡Mierda, no consigo pasar! ¡Vaya arriba y localice a papá! ¡Yo buscaré otro camino! ¡Logan! ¡Mierda! ¡Está sangrando! Parece peor de lo que es. ¡Saldrás de esta! ¡Cuidado! ¡Bien, Kik! ¡Sáquenos de aquí! ¡No vamos a ir a ninguna parte! ¡Calma, chico! ¡Eh! ¡Les acabamos de salvar el culo! ¡No necesitábamos su ayuda! ¡Ni un huevo que no! ¡Basta ya! ¡Todos! ¡Tenemos que volver a Santa Mónica! ¡Nuestro padre está allí! ¡Qué admirable por su parte! Pero su padre ya no está allí. ¡Papá! ¡En este tiempo eras uno de ellos! ¡Eres un Ghost! ¡Eh! ¡Es su oficial al mando, chico! ¡Aquí titan 3-1 listo para una pasada! ¡No tenéis ni idea de lo duro que ha sido esto para mí! ¡Titan 3-1 a la carga! ¡Pero cuando tomas una decisión, no hay marcha atrás! ¡Aún os queda mucho por aprender a los dos! ¡Pero habéis superado todas las pruebas! ¡Bienvenidos a los Ghosts! ¡No fallaremos! ¡Lo haremos! ¡Más podríais hacerlo! ¡Estoy orgulloso! ¡Vosotros dos! ¡Todo eso está muy bien! ¡Pero qué coño vamos a hacer con Rork! ¡Rork! ¡Estaba dando caza a los Ghosts! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Muy bueno! ¡Y sabe cómo funciona mucho! ¡¿Cómo es posible?! ¡Era de los nuestros! Todo empezó hace 12 años, cuando el ejército amenazaba a toda Sudamérica. Su líder, el general Almagro, exigía encerrar o ejecutar a todos los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. Rork convenció a Washington para que dejara a los Ghosts resolver el problema. Estados Unidos envió una fuerza para destruir a la Federación. Rork dirigió a los Ghosts para eliminar a Almagro. Pero Rork se obsesionó con él. Hablaba del tipo como si fuera un trofeo, una presa que cazar. Y no se detendría hasta cobrarse la pieza. Para nosotros, Rork era una leyenda. El hombre que podía cruzar el infierno sin quemarse. Los Ghosts eran lo mejor de lo mejor. El horror que no nos hacía. Gracias. ¡Hemos venido a Colombia, hermano! ¡Síganme! ¡Merry, vayan! ¡Planco izquierdo! ¡Planco izquierdo! ¡Planco conmigo! Aquí el X-47. Los Ghosts están en izquierda. Resimido, el X-47. ¡Móvenlos! ¡Oñame con Iron Force! Resimido. ¡Cállate por la izquierda! ¡Lostra! ¡Lanzados! 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 ¡Lancos a la izquierda! ¡Listrados! 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 Dos, dos, cuatro. ¡Necitamos apoyo! ¡Listrados! 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 ¡Los tienen atapados! ¡Están cuidados! ¡Síguenme! Control enemigo. ¡Alto el fuego! El X-4, vemos un convoy cesado que marcha paralelo a nuestra posición. Recibido, jefe. Los veo. Daré la vuelta para realizar un ataque. ¡Peligro cercano! ¡Fuego! ¡Pare el camión con misiles! ¡Derecha! Las fuerzas enemigas huyen en desmandada y abandonan la ciudad. Recibido, Overlord. Tenemos el pedímetro asegurado. ¡Pare el pedímetro! ¡Vamos! ¡Aquí no volaremos! No deje de disparar a los misiles, ¡venga! ¡Tengo un corredor! ¡Deprítanme, no hay cierre! ¡Tengo taquilas, hombres, ¡múbrate! ¡Destruyen lanzamisiles! ¡Vengan a lanzarlos, Sam! ¡Cabe con ese lanzamisiles, los cubrimos! ¡Suscríbete! ¡Continúe y busque el terreno elevado! ¡Sigan corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Por las escaleras! Recupérense. Permiso para hablar claro. ¿Por qué? Creo que deberíamos olvidarnos de esta. Ese gilbo ya se acaba de inundar la maldita ciudad y se ha cargado a la mitad de su gente. ¡Y a la mitad de la nuestra! ¡Somos Ghosts Beric! ¡Terminamos las misiones! Sí, pero esto es distinto. ¿Hay algo más que quiera decir, sargento? No, señor. ¡Este lugar no va a aguantar! Hay enemigos delante. Muy bien, vamos a por ese hijo de puta. Al menos tres tangos diez metros. Siga alerta. Los seguimos, Elias. Quizá nos sorprendamos. No podemos esperar más. ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos esperar más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sígame! ¡Miradando, se levante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Apor él! ¡Apor él! ¿Todos bien? ¡Samos mucho! ¡Eleas, necesito que...! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Todo esto se desplaza! ¡Todos bien! ¡Samos mucho! ¡Eleas, sila más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Todo esto se desplaza! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Está viniendo abajo! ¡Hay que irse ya! ¿Qué hacemos aquí, Elías? ¡No podemos salvarnos! ¡Elías! ¡Pasamos demasiado! ¡Tienen que chocarnos! ¡Elías! ¿Entonces qué hizo? Tomé la decisión más difícil de mi vida Lo solté y salvé a los demás ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más! ¡Mierda más!